¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Se ven bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es el nuevo banner promocional de armas. La verdad es que este banner me ha impresionado bastante, ya no solo por lo que son las armas de 5 estrellas, sino también por las de 4. La verdad es que este banner yo lo considero viable también para lo que son jugadores free to play. A decir verdad, yo estaré realizando unas tiradas por este banner. Sin embargo, me esperaré un poco, ya que primero quiero conseguir a lo que he escutado, para ver cuántas protogemas me quedan para poder realizar tiradas aquí. El banner que tenemos actualmente también está bastante bien, ya sea por la lanza de Xiao o lo que es la espada de Jade para Keqing. Pero la verdad es que este banner está a otra altura, es muy 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 bueno. Primero hablaremos sobre lo que son las armas promocionales y después hablaremos de las otras armas. Aquí tendremos lo que es el báculo de Homa. Esta arma puede venir muy bien tanto para lo que es Jutao como para lo que es Zhongli. Como tal, a estas alturas ya Jutao ya no es una filtración ni un rumor, ya que tenemos su tarjeta dentro de lo que es el juego, su comida y ahora su lanza. El daño crítico que nos da esta arma a nivel 90 es de 66.2%, la verdad es que es bastante daño. Y aparte de eso nos va a dar un ataque básico de 608, pero lo mejor es su pasiva. Y es por eso que es excelente para Zhongli o para Jutao, ya que va a aumentar la vida en un 20% y además el personaje que lleve esta arma equipada obtendrá un 0.8% de bono de ataque en proporción a su vida máxima. Y cuando la vida de dicho personaje esté por debajo del 50%, el ataque aumentará en un 1% adicional en proporción a su vida máxima. La verdad es que es una estadística muy buena. Imagínense si tenemos a un Zhongli con 40.000, 50.000 de vida, la verdad es que es una pasada lo que es esta arma. Y ahora hablaremos sobre las armas de 4 estrellas que son promocionales. De hecho aquí abajo nos dice que no se van a añadir más adelante a lo que es el gachapón permanente, por lo cual yo considero importante realizar tiras en este banner. Probablemente en un futuro en otro banner promocional de armas no las vuelvan a incluir. Y como tal esta lanza igual nos lo están dando al nivel 90 y nos dice que va a tener un ataque porcentual de 27.6% y un ataque básico de 565%. Y su pasiva nos dice que por cada personaje del IJU que haga en el equipo, el ataque del personaje que lleve esta arma equipada aumenta en un 7% y su probabilidad crítica aumenta en un 3%. Este efecto solo puede acumularse un máximo de 4 veces. Esta arma es muy buena pero como tal tienes que armar un equipo en torno a esta arma, ya que por ejemplo si tú llevas a lo que es 1 o 2 personajes del IJU, yo no lo veo viable. Yo creo que mínimo deberías de llevar a 3 y pues si es posible 4 para sacarle el mejor provecho. Como tal esta arma si la refinamos lo que es a rango 5, el ataque porcentual que va a incrementar va a ser en un 11% y la probabilidad crítica en un 7%, dando un total de si llevamos a 4 personajes de 44% extra de ataque porcentual. Y un 7, 14, 21, 28% de lo que es probabilidad crítica. La verdad es que es una pasada esta arma también, pero como les digo, tienen que armar un equipo en torno a esta arma. Y la siguiente arma es muy similar, sin embargo lo que tenemos aquí es un mandoble y es la espada lítica. Esta nos va a dar a nivel 90 lo que es un ataque porcentual de 41.3 y un ataque de base de 510 y como tal su pasiva es la misma que la otra. Nos va a aumentar por cada personaje del IJU que llevemos un 7% el ataque y un 3% la probabilidad crítica. Yo supongo que más adelante estas armas sacarán las que faltan y también yo creo que van a sacar de otras zonas como lo que puede ser Mondstadt o más adelante lo que podría ser Inazuma. La verdad estas armas me gustaron bastante, sin embargo las otras que tenemos también vienen muy bien, de hecho hablaré un poquito sobre ellas. Y bueno, empezar hablando primero sobre lo que es la otra arma de 5 estrellas y la que yo considero actualmente lo que es el mejor arma del juego, si no es que una de las mejores. Y es la lápida del lobo. Como tal esta arma o esta Claymore nos va a dar una subestadística de ataque porcentual y a nivel 90 nos va a dar lo que es 608 de ataque y 49.6 de ataque porcentual. Pero eso no es lo mejor, lo que es mejor es su pasiva. Como tal esta nos va a incrementar el ataque porcentual en 20% y si ataca oponentes en menos del 30% de vida va a incrementar el ataque de todos los personajes en 40% por 12 segundos. La verdad es que su pasiva es brutal, vamos a tener una cantidad muy grande de ataque porcentual extra. Esta arma viene bien tanto para lo que es un personaje DPS como soporte. También se lo puedes poner a lo que es a Diluc, a Razor, a Chongyun. Esta arma es excelente para todos los personajes Claymore. Después de ello pasaremos a lo que son las armas de 4 estrellas. Lo primero que tendremos es la Sinfonía de los Melodeadores, que es como tal este catalizador que tenemos aquí. Este catalizador de hecho yo lo quiero, ya que quiero equipar a mi Mona con él, ya que actualmente no tengo un arma que sea muy buena para ella. Y como tal este libro nos dice que a nivel 90 nos va a dar un ataque de 510 y un daño crítico de 55.1%. La verdad es que viene excelente lo que es el daño crítico, es por eso que para Mona viene excelente. Y su pasiva nos dice que al entrar en combate activa una canción por 10 segundos y solo puede ocurrir cada 30 segundos. Y son 3 canciones diferentes, la primera nos va a aumentar el ataque en lo que es 60%, la segunda el daño elemental en 48% y por último nos puede aumentar lo que es la maestría elemental en 240 puntos. La verdad es que la cantidad que nos incrementa es bastante y si la tienen refinada a rango 5 va a ser mucho más. Sin embargo pues la canción que va a elegir va a ser al azar y tarda 30 segundos en lo que es para recargar nuevamente lo que es la pasiva. Pero es un arma muy buena. Después de ello tendremos esta espada que es el ruquido del león. Y a nivel 90 nos va a dar un ataque de 510 y un ataque porcentual de 41.3. Y su pasiva nos dice que va a aumentar el daño en un 20% contra los enemigos afectados por Electropiro. Bueno, esta arma viene excelente tanto para lo que es Keqing como puede ser Bennett. Esta arma si bien yo ya tengo a Keqing con lo que es la espada negra y a Bennett ya la tengo equipada con otra arma. La verdad es que si me gustaría sacarla para poder armar otras builds. Por ejemplo me gustaría armar a Keqing con domador de trueno y esta arma es excelente para ello. Y por último tenemos lo que es este arco que si bien podremos decir que a lo mejor es la arma que es peor de aquí. Viene muy bien para lo que es Diona, de hecho yo diría que es su arma por excelencia. Ya que nos va a dar lo que es recarga de energía a nivel 90 de 30.6% y un ataque de 565. Y su pasiva nos dice que al hacer daño con una habilidad elemental hay un 40% de probabilidades de restablecer el TDE. Y esto nos interesa mucho en Diona, no tanto por la recarga de energía, sino porque tarda mucho como tal Diona con lo que es su habilidad elemental para poner el escudo. Por lo cual es muy importante si se elimina el TDE para así poder volver a lanzar la habilidad. Y también nos sirve para recargar energía lo que es esta habilidad, por lo cual es un arco excelente para Diona. Pues muy bien, ya analizamos lo que fue el banner de armas, cada una de las armas que van a venir aquí. Sin embargo yo creo que por lo que muchos entraron en este video, es para saber si les conviene tirar este banner. Y la pregunta la verdad es que es un poquito difícil de responder ya que muchas veces yo lo he dicho. Y es que depende mucho de tu situación. Por ejemplo, ¿cuántas protogemas tienes actualmente para gastar en los banners? Aparte de ello te interesa Jutao que va a ser el próximo personaje del banner promocional. Te interesan más los personajes que las armas. También, aunque yo te había dicho que estas armas son muy buenas, a lo mejor a ti no te gustan. A lo mejor tú ya tienes otras armas para tus personajes. Entonces depende mucho como tal de tu situación. Analízala con cuidado y fíjate si te conviene. Yo en lo personal no gastaré muchas protogemas en lo que es este banner, ya que me interesan más los personajes. Sin embargo sí tiraré algunas, ya que las armas de 4 estrellas vienen excelente. Y pues claro, si llegas a tener mucha suerte, cualquier arma de 5 estrellas me vendría bien. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Recuerden seguirme en mi Twitter, ya que ahí voy a estar publicando cositas que no hago en el canal. También estaré publicando lo que son encuestas. Y les informaré sobre cuando vaya a subir un próximo video. Y si les ha gustado no duden en suscribirse y dejar su like. Se despide de ustedes, su amigo Dragneel.